¡Nunca comí algo mejor! Este pollo preparado de esta manera es increíble. Comienza cortando tres papas medianas. Córtalas por la mitad, por la mitad de nuevo y luego en pedazos más pequeños. Después colócalas en un bol mediano. Para sazonar, agrega una cucharadita de sal, una generosa pizca de pimienta negra, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de tomillo fresco y un buen chorro de aceite. Mezcla todo muy bien. Luego, transfiere todas las papas a una bandeja para horno previamente engrasada con papel antiadherente. Llévalas al horno precalentado a 200 grados y déjalas cocinar durante 20 minutos. Mientras tanto, en una sartén grande a fuego medio bajo, agrega aceite para cubrir el fondo, dos pechugas de pollo cortadas en cubos y saltea hasta que estén ligeramente doradas. Cuando esto suceda, agrega media cebolla mediana picada en cubos, tres dientes de ajo triturados y saltea hasta que se doren. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Para sazonar el pollo, agrega una cucharadita de sal, una cucharadita de mostaza en polvo, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de curry y mezcla bien. Luego agrega 200 mililitros de crema de leche y mezcla nuevamente. Cubre la sartén y deja cocinar durante 5 minutos. Este es el punto ideal. Ahora, en un refractario mediano, agrega las papas, el pollo y mezcla. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Cubre con 150 gramos de queso mozarella rallado. Lleva al horno precalentado a 200 grados y déjalo allí hasta que se dore. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puede servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!